Exclusivamente en horas a horas del mediodía está pasando un frente frío que es el que está dejando algunas precipitaciones, se va a notar el descenso de las temperaturas producto de este sistema que como te digo deja algunas lluvias y va a dejar algunas nevadas que se van a dar fundamentalmente a partir de esta noche del día martes aunque se van a potenciar ya el día miércoles con aumento de los vientos del sector sudoeste y como te digo un descenso importante de temperaturas. Bueno, ¿puede ser que se den mañana ya algún tipo de nevisca digamos de fenómeno de esta naturaleza? Sí, 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 completamente. Ya te digo a partir de esta madrugada van a dominar las nevadas en todo lo que es el sur de la provincia, van a durar a lo largo de todo el día miércoles con condiciones de baja sensación térmica fundamentalmente por los vientos del sector sudoeste y la acumulación va a ser relativa. No creo yo que en la ciudad se vea alguna complicación en términos de calle pero sí va a haber alguna acumulación ligera especialmente en las zonas más altas y en la zona de los valles sí puede registrarse algún incremento de alguna acumulación un poco más interesante. Bueno, ¿una tendencia al menos con una leve mejora ya para el jueves al menos en lo que se vislumbra? Sí, el día jueves a la mañana amanece ya mucho mejor que el día de mañana miércoles, amanece frío con alguna helada importante y se espera que vaya aumentando la nubosidad el día jueves. Amanece bueno, desmejora hacia la tarde-noche y nuevamente podríamos tener algún tipo de precipitación ya dentro de aire más tibio. Y el día viernes ya dentro también de aire un poco más tibio mejoran de vuelta las condiciones con cielos parcialmente soleados. Bueno, es algo que no se puede prever lo que te voy a consultar pero con mucho tiempo de antelación. ¿Pero se puede dar alguna nevada en lo que queda del invierno? Mirá, desde el punto de vista de lo que yo estoy mirando a largo plazo habría que estar mirando más allá del día 25, 25, 26 de septiembre donde podría ingresar nuevamente aire frío y volver a darse algún tipo de nieve. Por supuesto que a medida que nos acerquemos a octubre estas nevadas van a ser mucho más débiles. Pero a priori visto hoy, 25, 26 de septiembre podríamos volver a tener algún tipo de nevada. Gracias. 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 Gracias.